Buenos días, mi nombre es Jorge Uribe-Rudán, yo soy estudiante y doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. El propósito de estas dos conferencias que hemos y que vamos a realizar aquí en la Universidad para los estudiantes de maestría, el grupo Politeia, obedece a un interés que tiene el CAE y el área de énfasis del doctorado, de que nosotros los estudiantes de doctorado que estamos desarrollando ya nuestros procesos de investigación, podamos compartir avances de investigación con pares en los niveles de las maestrías, donde podamos de una manera u otra enriquecer nuestro trabajo y ir trayendo y desarrollando nuevas ideas en función de los mismos. Mi trabajo está enfocado hacia lo que yo he llamado la globalización de la educación superior. Teniendo en cuenta que los intereses en este seminario que lidera el profesor E. Guevara es básicamente en mirar las políticas públicas que se formulan, que se ejecutan en el ámbito nacional en diferentes áreas, tratar de compartir con los estudiantes mi visión y los avances de mi investigación frente a cómo ese escenario, inicialmente globalización, ese escenario global está impactando los sistemas de educación superior al Estado y a las mismas instituciones de educación superior para que de una manera u otra empiecen a formular una política pública, unas estrategias de internacionalización que respondan, por lo menos que vean de manera objetiva o que involucren de manera objetiva esta identificación internacional. He iniciado y por eso vamos a tener dos seminarios, el primero enfocado a las políticas públicas del Estado, haciendo un repaso un poco general de las perspectivas que se tienen en América Latina y el siguiente seminario lo voy a dedicar a la parte de las políticas y estrategias de las instituciones de educación superior basadas en la experiencia en las universidades públicas del café. ¿Cómo empieza el debate? Realmente el debate empezaba mirando el concepto de la globalización y la educación como dos fenómenos totalmente diferentes y totalmente aislados. Sí, obviamente había pasado un poquito de la educación alguna tendencia de las universidades a responder muy simpientemente a algo que se estaba dando desde el año internacional, que básicamente estaba basado en la movilidad de estudiantes o profesores que salían al exterior y volvían, pero no había una, digamos, una acción, un conocimiento claro del significado que eso iba a tener y podía tener. Y por supuesto la globalización estaba vista desde el punto de vista economicista, desde el punto de vista de los mercados, de un fenómeno que estaba surgiendo como consecuencia de la tendencia mundial a la liberalización del comercio. El punto, digamos, detonante, como si se quiere, de mi cuenta, es cuando inician las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio del Acuerdo General del Comercio en Servicios, donde se incluyen las negociaciones, la educación considerada como un servicio transato. Allí empieza ese gran detonante porque precisamente se deslocaliza el debate que ha ido acostumbrado por los académicos de la UNESCO a llevarlo al plano de unas negociaciones comerciales diferentes donde la educación es vista con otros ojos, ya no como un derecho intrínseco del individuo, sino como un servicio que puede ser proveído, en mi caso, como lo planteaba, el Acuerdo General de Comercio en Servicios sobre Educación. Sobre eso, la gran reflexión la da la profesora Jane Knight de la Universidad de Canadá, Montreal, en ese entonces, que saca una definición de internacionalización de la educación superior con la cual tanto las universidades colombianas como muchos referentes internacionales han vivido. ¿Qué dice? Básicamente que la internacionalización de la educación superior es involucrar en la educación internacional, intercultural y global al quehacer de la universidad en docencia, en investigación, en su proyección y en sus servicios. Sin embargo, esto no era suficiente. Esta definición no respondía todos los problemas que empezaban a verse venir desde el ámbito de las negociaciones comerciales hacia el ámbito de los sistemas de educación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la forma como empezó a tecnificarse las formas de prestación de los servicios. Se utilizaban, o sea, discutían de que los servicios, los servicios de educación, podían ser proveídos o desarrollados en cuatro modos de una manera transfrontense. Aparece el concepto muy definido de la frontera, donde se dice que esta globalización no es fronteras, sino a través de las fronteras. Y se habla de los cuatro modos de prestación de servicios. En el caso de educación, en los ejemplos que ahora ustedes verán más adelante, y que voy a hacer referencia, está primero el modo uno, donde quien atraviesa la frontera es el servicio mismo, apoyado y desarrollado a lo que fue la tecnología informática. Por ejemplo, la universidad puede perfectamente estar grabando esta conferencia, como lo está haciendo, y mañana vendérsela a la universidad pedagógica en Ecuador para que ellos la utilicen allá. Esa es más o menos la primera forma. Y ahí desarrollaron, se desarrollaron muchísimo en los últimos 20 años, todo lo que ha sido la educación y la formación a distancia. El modo dos, conocido como consumo en el extranjero, fue el que desarrolló a Australia para convertir la educación en la tercera industria de exportación de Australia, y es conocida como consumo en el extranjero. Aquí el que atraviesa la frontera es el estudiante, para recibir servicios de educación en otro país. El tercero es el conocido como presencia comercial, en el que atraviesa la frontera, el que se mueve es la institución misma. En el caso colombiano, en las negociaciones que se hizo del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con los demás países, Colombia protegió la educación, la excluyó de las negociaciones, en el sentido de mantener lo establecido en la Ley 30 de que para que una institución de educación superior pueda operar en Colombia, tiene que constituirse legalmente como una fundación sin año nuevo. Sin embargo, ya se están presentando nuevos modelos de presencia, no propiamente comercial, sino de conglomerados inversionistas que están interesados en comprar en universidades colombianas, puedo utilizar el término comprar, para fines de ese conglomerado que por supuesto son de la educación, pero que en su trasfondo tienen año nuevo. Y el cuarto, que también es muy interesante, que ha desarrollado todos los debates sobre el reconocimiento de diplomas, es el que se conoce como movilidad temporal de personas, donde las personas pueden moverse a prestar un servicio profesional a través de las fronteras de la comunidad. Estos, pues la manera introductoria, los temas que vamos a tratar, voy a tratar de dimensionar todas las grandes fuerzas del cambio global que están impactando los sistemas de educación superior, a los actores que participan en esos sistemas, llámese Estado o instituciones de educación superior, para poder sacar algunas conclusiones que puedan enriquecer el debate que estamos haciendo aquí en la Universidad Federal de la Universidad Nacional en los temas de educación y la formulación de la calidad de las políticas de educación en Colombia. Nos aprueban 10 años después del tratado de libre comercio con la vida del emperador a Cartagena, mal acompañado pero por lo menos vino. Firma el TLC y hace dos cosas además de firmar el TLC. Nos entrega las visas por 10 años, ¿se acuerdan? Y el apoyo del ingreso de Colombia a la OCDE. Son las tres cosas que Barack Obama vino a hacer aquí a Colombia en la Comisión de las Américas. El de las visas es muy importante, porque las visas es el que abre nuevamente la puerta a las migraciones calificadas de colombianos. Que Estados Unidos está interesada, Estados Unidos es un país que se hace de inmigrantes y está en este momento en un déficit de talentos, está en un déficit de personas con títulos profesionales que puedan hacer investigación. Entonces, si tú sacas una visa americana a 10 años, esa visa te permite no solamente hacer turismo, sino prestar ciertos servicios de manera temporal y si uno lo hace durante 10 años de manera regular y legal, a los 10 años que vuelve a reclamar la renovación de la visa y 10 años es un buen tiempo en términos profesionales. La persona puede, dos años después, reclamar estatus migratorio. Y ya esa visa no es por 90 días, hay que volver, hay que volver, sino puede estarse un tiempo y eventualmente, en el curso de esos otros 10 años, reclamar estatus migratorio. Dos añitos después, Colombia negocia el mismo Tratado de Libre Comercio con la misma plantilla con los señores de Canadá. ¿Ustedes creen que Colombia dejó que Canadá excluyera el Modo 4? No, Colombia sí lo negoció agresivamente y se estableció que colombianos podrán prestar servicios profesionales bajo el Modo 4 en Canadá y ya se, como estos tratados hay que implementarlos, pues han aumentado en los últimos dos años el número de visas que ha otorgado Canadá a colombianos en el resto del mundo, porque claro que Canadá sí está atrayendo, tratando de atraer mucha más gente. Y nosotros estamos haciendo, ahí está previsto en esos tratados de libre comercio, que se cree una comisión interinstitucional, que no se ha creado, está previsto en el TLC, para que esa comisión empiece a mirar cómo va a ser la homologación y el reconocimiento de los títulos profesionales otorgados por las universidades colombianas para que esos profesionales puedan irse a Canadá a hacer lo que dice su título profesional y no va a dar platos. Yo no sé qué ha pasado a nivel del Ministerio de Educación y en la creación de esas comisiones. Eso también está previsto en el TLC con Estados Unidos. Y como pueden ver ustedes, eso es un tema de educación. Y ese es un tema que ha pasado absolutamente desapercibido y se ha ido metiendo poco a poco en los temas de las negociaciones comerciales, donde yo digo que el debate lo desorganizaron. O sea, pasó de ser un problema ya de la UNESCO a pasarse a las negociaciones comerciales. Pero es una aspiración, es un reconocimiento, por eso lo cae en el ámbito académico. Hay dos consejos profesionales que regulan el ejercicio de la profesión. Y ahí termina todo. Desde 1961, el nacionalismo, que existe el reconocimiento mutuo de títulos, los diplomas de estudios, hace solo cae en títulos. Y las legislaciones nacionales con sus consejos profesionales. ¿Y eso? Sí, por supuesto. Volviendo a tu pregunta, pues ahí, ¿qué hay de política pública? Pues muy poco. Pero son reacciones o reflejos. En el caso que podamos mencionar del proceso de repatriación de talentos o de cerebro y de visario, es lo que empieza a pasar acá. O algo así. Porque hay un mundo por recorrer. Entonces, acá en el caso, ahora vamos a ver. Por ahora solamente estoy refiriéndome a 10 años o 20 años atrás. Este es otro punto de vista. Fue lo que hicimos aquí en Conciencias en ese momento. Es decir, hombre, hay que mirar qué está pasando afuera. O hacer un análisis de lo que se llamó en esa época direccionadores o fuerzas del cambio global para saber de qué manera esa movilidad en algunas diferentes fuerzas está impactando la educación superior para exigirle a la educación superior, en términos generales, pero ya en términos concretos era al Estado de políticas públicas y a las instituciones de educación políticas y estrategias que respondieran a este escenario que se estaba dando afuera. Y se habló de que había que dar respuestas donde la educación superior en Colombia o el sistema de educación superior colombiano debería ser más internacional, más flexible, más abierto, pensado para el trabajo, para toda la vida, multicultural, local, regional, latinoamericano, a través de las fronteras integrado, o sea, empezaron a surgir una cantidad de preocupaciones o de ideas de que sí, el país no estaba, obviamente no podía ser ajeno independientemente de que esto fuera una cuestión de negociaciones en un foro intergubernamental o en otro. Independientemente de ese debate que se estaba dando allá, el país sí tenía que responder a qué. Primero, unos cambios demográficos enormes, y eso era una gran fuerza. Si lo traemos al plano de educación, ahora se los muestro, era por ejemplo la explosión de la matriz. El otro era la urbanización del mundo. Convertimos en una especie urbana, entonces los jóvenes no quieren estudiar ciencias agropecuarias, sino quieren estudiar administración de empresas, y vivir en la ciudad. O la feminización de la matriz. Era un producto de todos los cambios demográficos muy interesantes. Si ya no pasamos al plano de negociaciones, cómo se dio, en esa batalla de talentos, los europeos, los americanos han perdido su bono demográfico, se están envejeciendo mucho más rápido, y necesitan de una base de gente joven que proveemos nosotros para alimentar a una población enorme que se está envejeciendo y se está jubilando. Cosas de esas. El otro era la globalización. Yo después le puse nueva globalización. A mí el debate de la globalización, no en educación, en términos generales me parece que ya no conduce a nada. La globalización está cargada de cosas positivas y negativas, ya no es un concepto neutral, hay amigos y enemigos, y es un debate que no se va a acabar nunca. Cuando uno lo trae a debates muy locales, empieza como a perder la percepción lo que efectivamente está significando. Ya mucha gente está hablando, como se los voy a mostrar en la próxima sesión, no de una nueva globalización, sino como una segunda mundialización, un nuevo escenario, porque todas estas fuerzas que son más, no solo en la educación, no están generando una época de cambios, sino un cambio de época. Esa es una reflexión que me parece que es importante que ustedes tengan presente. O sea, estamos viviendo un mundo que está cambiando efectivamente y va hacia otras direcciones o simplemente en una misma época con unos cambios que suceden de manera así. Ahí va la primera reflexión. Pero ahí estaba todo el debate de la globalización que había que meter, como se los explique. Y el otro, y era natural, es lo que conciencia llamaba la exclusión del conocimiento. Es obvio, pasamos o veníamos del tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Eso a la larga es un discurso que tiene tanto de largo como de ancho. Esto es producto, en el año 2005, cuando se hizo esto, tiene nueve años esta aposición. La UNESCO acababa de sacar un documento sumamente interesante, que se lo recomiendo, que se llamaba Las sociedades del conocimiento. Está libre en internet. Ustedes ponen UNESCO, Las sociedades del conocimiento. Hay cosas muy, muy interesantes. Un librito tipo UNESCO de unas 200 páginas, donde aceptaba una realidad, que no había una sociedad del conocimiento, sino que había muchas y muchas partes. Y que, por supuesto, en el sur global, había gente que ni siquiera estaba en la sociedad del conocimiento. Y me hubiera preguntado. ¿Usted habla de que, inicialmente, por ciencias, planteaba la interpretación en ese sentido del conocimiento? ¿Desde cuándo se viene esta? A veces... No lo planteaba. Ni siquiera la planteaba, no. Por eso, ni siquiera la menciono. El ejercicio se llamaba ejercicio de perspectiva de la educación superior y la transformación productiva. No se llamaba de la internacionalización. ¿Cuánto se viene a empezar a hablar de...? Ya usted habla de los matices de globalización. ¿Cuándo se empieza a hablar de globalización con el matiz que usted le está dando? Que empezó la globalización y usted dice, yo leo otra perspectiva de globalización. Bueno, es muy difícil. Hay gente que dice que la globalización es como Jesucristo. Pero como discurso, usted dice, no se habla de globalización, pero a partir de... No, no, la globalización es... Como discurso, como... La globalización no es un discurso, sino simplemente un fenómeno. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo, es un fenómeno. Pero a los fenómenos le vamos dando... Nombres. Sí, unos nombres. A partir de cuándo se viene a hablar, porque usted lo titula la globalización en educación superior, ¿sabes? ¿Desde cuándo se empieza a hablar del discurso de la globalización? No... El discurso de la globalización surge, así como discurso apuñado, como en los años 70. Surge en las escuelas de economía y de administración de empresas de que la globalización era la creciente similitud de lo que ciudadanos de diferentes países quieren comprar. Era un fenómeno asociado a los mercados. La globalización nació bajo la óptica y la perspectiva económica de la liberalización de los mercados. Y en la educación superior ya como discurso. Entonces, exacto. Ahí es donde entra la reflexión que yo hago desde el punto de vista de educación. ¿En qué momento empieza como a aparecer ese acercamiento? Cuando en el año de 1994, en la Organización Mundial del Comercio, se empieza a negociar el Acuerdo General de Comercio en Servicios. Y ahí adentro aparece la educación como un servicio transalto. A mí se puede decir que empieza. Y ahí es donde aparece todo lo que les acabo de explicar del modo 1, 2, 2, 3, 2, 4, 4. Pero, de todas maneras, independientemente de la fecha exacta o el momento que genera el hito, todo esto se estaba dando. Venía dándose. Porque el mundo iba así. Somos hoy en día 7 mil millones de habitantes y más del 50% vive en 10 ciudades. Estamos viviendo más. En el doctor Avala que yo tengo, hace 50 años, una de las mujeres más grande porque una persona de mi edad es un viejo horrible hace 50 años. Y yo ahora pienso que la vida empieza a los 40. ¿Por qué? Porque aumentamos nuestras expectativas de vida, nuestra calidad de vida y, por supuesto, nuestras expectativas de calidad de vida en términos de los viajeros. En la explosión de la matrícula, el poder acceder a la educación superior, eso no se había dado. Empezó a surgir con más fuerza. Entonces entra el debate de las condiciones de acceso a la educación superior. Ya no aparecen las variables que ustedes no conocen sumamente bien porque realmente será el comienzo. Aparecen muchos factores. Aparece este otro, exclusión del conocimiento. El conocimiento se está transformando cada 18 meses y es reduciendo el valor. Entonces nosotros tenemos en nuestros celulares hoy el poder de computación que hace 50 años tenía solamente el computador de la NASA. Pues es de esa naturaleza. Pero no soy experto en eso. Si quieren les muestro una depositiva y no se acompó en la compresión que han tenido los inventos a lo largo de los años. La televisión se gastó casi 50 años en una cobertura casi del 80% en el mundo mientras que el teléfono celular o el iPod creo que se gastó menos de un año y creo que Facebook se gastó menos de dos meses en llegar a 500 o a 50 millones de usuarios como evento. Entonces sí había esa preocupación de qué estaba pasando con la sociedad de la información y el tránsito a la sociedad del conocimiento. Entonces en ese momento se identificaron estas tres grandes fuerzas como unas grandes fuerzas que estaban pasando en el mundo para no hablar de afuera que de alguna manera los sistemas de educación superior el Estado las instituciones de educación superior tenían que darle alguna respuesta. Y ahí fue cuando empezó empezó digamos como a mirarse qué había detrás de todo eso. Entonces ya más o menos les mencioné que había uno de esos. cambios demográficos estaba la explosión de la matrícula estaban los problemas de urbanización la gente se estaba moviendo muy rápidamente hacia las hacia los grandes urbios y están apareciendo ahí tengo un par de diapositivas todo esto ya está a disposición de ustedes ya desde la dirección al comienzo están creando grandes poros urbanos porque China tiene una ciudad como de 27 millones de habitantes Bogotá es una ciudad inmanejable que en los últimos años ha crecido enormemente iba a seguir creciendo lo va a ser con San Pablo con Buenos Aires con Río las lo que más grandes urbios eran la mercantina de su entierro la cobertura la equidad la feminización y muchas cosas más el otro era la nueva globalización la digamos agrupada estaba la idea de la mercantilización de la educación superior o sea que la educación era un bien transado un derecho exclusivo al delirio y además un servicio transado con todos los aspectos que les mostré empezó entonces en la competitividad porque hay países en sus políticas públicas como Canadá que establece una política pública donde todas sus universidades se asocian para ofrecer al exterior servicios de educación y calidad aparecen nuevos proveedores de educación ese es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años de la manera más impresionante o sea se pensaba que la educación era algo que detentaban solamente las instituciones formales de educación superior el colegio la universidad aparecen entonces por ejemplo los señores de Oracle o Microsoft que empiezan a capacitar a la gente en redes en la parte digamos técnica entonces para un muchacho es mucho mejor tener un diploma de Oracle en términos laborales de que es técnico en redes que ingeniero de sistemas de la universidad tecnológica de Pereira o lo que fue empieza el problema del reconocimiento de títulos que es más o menos lo que tú estabas mencionando o sea se había venido hablando de manera amistosa entre los países y Colombia por ejemplo con España tiene una cantidad de tratados de los años 60 donde busca que se vayan reconociendo los títulos pero nunca se hicieron pensando en todo lo que subyace aquí que es la movilidad la movilidad de personas no entonces empieza empieza otro problema el problema es la financiación ¿por qué? porque el Estado empieza a darse cuenta de que si es posible llevar la educación hacia los mercados yo puedo reducir el presupuesto que yo le destino a mis universidades públicas para que ellas salgan al mercado apareció un debate muy complejo que se está dando en Chile fuertemente en América Latina por lo que significó la política de privatización de las universidades en Chile para responder a esta visión de la globalización vista desde el punto de vista de la mercantilización Colombia tiene el debate por supuesto que lo tiene pero Colombia tiene una mezcla de universidades públicas y universidades privadas pero ese debate lo frenó la reforma de la educación y todo lo que ustedes conocen está la fuga de cerebros ya hoy en día no hablamos solamente de fuga de cerebros sino de adquisición de cerebros o sea políticas públicas directamente encaminadas a atraer cerebros las universidades privadas lo están haciendo como les salió muy costoso enviar a sus colombianos a estudiar en el exterior a hacer su doctorado para regresar las universidades que ya están reconocidas privadas en el país todos los años eso es una función del rector sale a buscar profesionales en el exterior matemáticos rusos científicos indúes expertos en administración de empresas de Europa etcétera profesores uno dos años muy bien pagados aquí para ir mejorando la calidad de sus comunidades científicas y su investigación y ahí hay temas sumamente interesantes otro que está ahora funcionando con mucha fuerza en contraposición es la circulación de cerebros como ya el internet se superó entonces hay científicos colombianos que no están dispuestos a venirse a Colombia a vivir en Colombia pero si están dispuestos a ir un mes a ir dos meses o a ir ocho días a cinco universidades y mirar como van avanzando los grupos de investigaciones que ellos están monitoreando o de alguna manera tutoriando a distancia desde sus centros de investigación en el exterior eso es lo que se llama la circulación de cerebros y este es otro tema que también empezó a surgir con mucha fuerza en esa época estoy contando un poco la historia por eso no quise hacerle muchos ajustes a estas diapositivas para compartir con ustedes todo este escenario empezar a buscar la integración de los sistemas de educación superior me estoy refiriendo concretamente al proceso de gobierno ¿por qué? porque empieza a haber la necesidad de la circulación en el espacio europeo entonces para poder generar esa circulación que se estaba dando por cuenta de la integración de la Unión Europea pues habrá que dar una respuesta a la circulación de profesionales de personas que pueden iniciar su carrera profesional en una universidad y terminarla en otra y eso fue todo lo que se llamó la creación de los espacios comunes de educación superior Estados Unidos en sí mismo es un espacio de educación superior sumamente fuerte Europa lo hizo también para no perder el liderazgo de la atracción de estudiantes extranjeros y en ese momento empezamos también este trabajo se hizo con el convenio Andrés Bello el convenio Andrés Bello tenía dentro de sus mandatos la integración cultural científica y de la educación en América Latina y por supuesto empezó a buscar modelos que generaran procesos de integración de los sistemas de educación superior lo han logrado a nivel de reconocimiento de títulos a nivel de primaria pero en ese momento lo que estábamos tratando de mirar era si también era posible acercarse a los espacios comunes en este momento el único que está operando con fuerza es ni más ni menos que el Mercosur educativo los países del Mercosur si están trabajando muy fuertemente en la en la en el acercamiento de sus sistemas de educación así como uno va acercando sus sistemas comerciales este escenario de en ese momento de la globalización era también de los espacios ¿para qué? para actuar como un bloque ¿en qué sentido? en el sentido de que ese espacio de educación se está el otro era la obviamente la explosión del conocimiento partió de ese documento y esa reflexión que hizo la UNESCO de las sociedades del conocimiento me parece un problema que era la sociedad de la información y la economía del conocimiento o sea de que no era no era suficiente producir conocimiento sino era necesario aplicarlo y convertirlo en dinero ahí aparece el concepto de innovación fuertemente o sea hay tecnología toda la vida pero ya la palabra innovación es una palabra que empezó a estar asociada a la economía del conocimiento o sea convertir el conocimiento en dinero entonces la importancia ya no es tener la información y tener el conocimiento sino de que manera yo eso lo convierto en dinero el ejemplo más interesante que hay no en el propio en el campo de la educación pero si en el campo de los negocios es el caso de la tecnología de los teléfonos móviles touch eso se lo inventaron y ese conocimiento lo tenían los señores de Nokia primero primero que lo tuvieron los señores de Apple ¿qué pasó? ellos se equivocaron en la estrategia de negocio los señores de Nokia pensaban que eso era una tecnología muy sofisticada que solamente iban a poder poner en celulares muy costosos para un nicho de mercado muy alto y el señor Schipcho dijo no todo lo contrario lo que la gente quiere es no tener que utilizarlo y lo puso para teléfonos populares si ustedes ya conocen la historia nada más porque la estamos gozando ya estamos no solamente entonces ahí aparece un debate muy fuerte de ¿quién es el dueño del conocimiento? ¿de qué manera se está produciendo el conocimiento? a nivel de los centros de investigación es una competencia muy grande empezó entonces a surgir el concepto de la internacionalización de la ciencia hoy en día estamos mutando un poco pienso porque aparece el concepto de redes era un concepto que tampoco existía se hablaba de la sociedad del conocimiento pero internet es una cosa muy insinuente pero ahora cuando yo sí puedo participar en redes de conocimiento ¿quién es el dueño de ese conocimiento? si yo estoy participando de una contribución en ese conocimiento entonces ahí es donde aparece el concepto no solamente de movilidad que necesitaba sino empieza el concepto de competencia y después de colaboración eso surgió de una libro que produjo que tuvo mucho éxito hace unos 10 años del profesor Thomas Friedman que se llamaba El mundo es plano y surgió por el fenómeno de lo que se llamó el outsourcing con los hindúes empezaron a desarrollar toda la capacidad de tecnología y de informática para hacer los famosos call centers y para hacer muchísimas cosas que ya no se hacían en los Estados Unidos y entonces el señor David Friedman decía la importancia en ese momento era conectarse competir y colaborar hoy pues estamos en un escenario diferente en esa época no existía el Twitter no existían las redes sociales no existía el Facebook y eso ha generado una transformación muy grande desde el año 2007 si lo acabo de poner porque empieza a aparecer el concepto de las nubes eso ya no está en ninguna frontera yo acabo de poner esta conferencia en una nube que se llama Slayer no sé dónde está pero espero que empiece a llover a partir de hoy de esa nube y toda la información que yo les he planteado ¿dónde atrapa una de esas nubes? ¿qué pasa si colapsa? tú tienes todos tus archivos en Drive ¿dónde está Drive? y empieza a surgir el concepto del Cloud Sourcing el Cloud Computing ya parece que los computadores no van a tener que guardar el software sino que el software está ya prácticamente conectado y aparecen los apps los apps son una cuestión del 2007 para acá poder bajar una pequeña aplicación y uno saber qué está pasando en el tráfico de Bogotá o poder llamar un taxi eso ha sido una transformación muy grande eso se llama yo no le he podido encontrar la la traducción porque claro el inglés se nos empieza a convertir en la en la lengua franca entonces yo tengo un teléfono es Smart la gente utiliza el concepto de Smart entonces eso se está llamando así lo ha identificado en otra consultoría que se encarga de mirar estas fuerzas del cambio hay varias Smart Mobile Global World o sea estamos en este momento metidos en un mundo global inteligente inmobiliar una de las cosas más interesantes del problema de la primavera fue precisamente que los jóvenes en esos países para evitar que los asesinaran en las manifestaciones que se estaban dando estaban utilizando sus teléfonos celulares para a través de las redes sociales informarle a sus amigos donde estaban para que triangularan esa información y en vez de que los identificaran los francotiradores del Estado pudieran sacarlos las ambulancias de los amigos ¿qué era eso? no lo lo digo yo lo hice en una conferencia muy interesante tantas se están convirtiendo esos instrumentos en un arma para sobrevivir pero también estos instrumentos se están convirtiendo en un arma para aprender es toda la revolución de los Tauras es toda la revolución del Escaro es toda la revolución del Facebook es toda la revolución del Twitter que ya está empezando digamos una segunda generación donde aparecen los MOOCs ya se los mencioné son los Massive Online Open Courses y tristemente o si se quiere yo creo que es hasta bueno una cultura global por el auditar la educación ejemplo sencillo para Colombia PISA los rankings de universidades y los rankings de países en educación eso está fuera del control y del manejo de la política pública interna ahí aparecen unos nuevos actores entonces son los muchachos de la universidad de Fekín se inventaron el ranking de las 500 universidades y entonces están los señores del Times de Education que se inventaron el ranking de las universidades y todas las universidades todas inclusive las colombianas quieren estar en el ranking quieren aparecer en cualquiera de los rankings y si aparecemos de últimos en los rankings terminamos todo el país flagenándonos por cuenta del resultado de nuestros niños de 15 años en el examen de PISA sin reflexionar por ejemplo que el examen de PISA está diseñado para otros mundos que esa es una camisa no de fuerza que nos queda sumamente grande entonces estamos dispuestos a colgar no sé si al ministro o al ministro de educación o al ministro o al ministro de educación de hace 10 años por cuenta de los resultados de PISA pues eso es una consecuencia de este nuevo escenario de la globalización de la educación superior que pues como les estaba mostrando pues eso en esta parte introductoria era interesante entonces ¿qué quiero yo en esta primera parte? nosotros vamos a ponerlos en la perspectiva de ese contexto internacional con esas consecuencias que en ese momento se estaban dando lo único que yo incluí digamos como una fuerza grande fue digamos la segunda revolución del internet y lo que eso está pasando con lo que significa Facebook o Google hay ya académicos aparece por ejemplo el open source académicos que prefieren que toda su producción no esté cerrada en términos de journals donde hay que o revistas indexadas que hay que pagar para poder obtener esa información o las universidades pagar los grandes millones en vez de estar abierta y disponible a todo el público yo gozo muchísimo porque yo creo en eso entonces todo lo que produzo lo pongo en el internet para que lo disfrute y me ataque o comente el que quiera y cada semana me llega a mi correo electrónico estadísticas de quién ha mirado mis artículos en qué lugar del planeta los ha mirado cuántas veces los ha mirado y si lo bajó o no lo bajó me mostraba la profesora Rosalba el otro día a mí me tocó hacer una conferencia igual a esta en el formato del doctorado con los profesores de metacognición ¿cómo se llama? Luis Bayardo Luis Bayardo yo me clavé para hacer la presentación porque era parte pues de de otro examen y desafortunadamente ese día hubo unos disturbios aquí terminamos haciendo la conferencia en un salón éramos cinco aquí en el en el centro cultural éramos cinco estudiantes el profesor y a mí me fue bien y la presentación de diapositivas pues yo dije no, pues la subo a Slideshare bueno, esa presentación de diapositivas en dos años la han visto veinticinco personas y no es porque yo sea un genio o porque yo sea un experto en las áreas de metacognición parece que en los buscadores de Google la palabra metacognición hay muy poquito eso es lo que yo pienso y entonces de golpe en un buscador aparece en mi conferencia y la gente la mira y la baja no soy experto no he escrito en eso pero ahora por muchísimo gusto les puedo mostrar las estadísticas que me llegaron de esa semana de esa diapositiva entonces estamos en unas realidades nuevas e inclusive aquí sí quiero empieza entonces el debate entre quien debe detentar o ser el que guíe el debate informado hacia la formulación de política en el mundo frente a la salud yo creo que esto ya no podemos decir que alguien lo detente yo creo que la UNESCO ha perdido toda su fuerza sigue formulando obviamente programas importantes de educación para todos etcétera pero ese debate ya explotó a nivel internacional y yo creo que va a ser muy difícil detener importante entonces ahora es precisamente cuál es la calidad de las estrategias de internacionalización que hace una institución de educación superior no como moda como mencionaba en el artículo que les dejé y cuáles van a ser las políticas públicas informadas en las cuales el país si responda a una realidad propia y no a otra porque el problema ya desde el punto de vista de la investigación lo hemos discutido con la doctora Rosalba no es ver en qué momento se encuentran la globalización y la educación la profesora Saskia se hace en un libro muy interesante que le recomiendo que se llama Autoridad, Seguridad de Territorios habla de que existe una serie de ensamblajes yo utilizo el término ensamblajes ensamblajes y desensamblajes que se están dando en las fuerzas de lo local y las fuerzas de lo global ¿qué es lo que está diciendo ella? es imposible formular estrategias o políticas que desconozcan la dimensión internacional porque la dimensión internacional ya no es una frontera que está allá sino que también está aquí o sea se metió indefectiblemente se los muestro desde el punto de vista de la apertura siempre además porque esto se habla de transfronteriza por eso ahora quiero introducir un término que se llama la educación terciaria transfronteriza siempre aparece la frontera antes yo podía detener cualquier cosa que entrara a la frontera por medio de una política que podría ser por ejemplo este país está cerrado aranceles en términos comerciales o en términos sociales pues en este país si usted quiere señor universidad ser universidad en Colombia establezcase como una fundación sin ánimo de luna punto eso es una barrera porque si yo quiero establecerme quiero hacer negocio no puedo porque la ley en Colombia no me lo permite pero si bien la frontera física quedó aquí lo que hemos hecho en los últimos 10 años es correr la frontera comercial y la frontera de educación para acá entonces ya no podemos hablar de que aquí está lo nacional y aquí está lo internacional porque estos procesos que no solamente se han dado en Colombia sino en todas partes del mundo como consecuencia de estos nuevos escenarios en los tiempos demográficos de esta globalización de la solución del conocimiento de la solución del internet está haciendo que se den unos ensamblajes y desensamblajes en lo que Saskia Sassen llama lo global y lo local que no propiamente están aquí sino que están en un espacio mucho más grande no es local uno tendría la tendencia a decir ah no si entonces estas estrategias son locales si no me gusta mucho tu pregunta por eso por eso dije la frontera física seguirá existiendo gráficamente está definida el mundo el mundo no es sin fronteras el mundo es transfronterismo por eso se utiliza ese término ahora se los voy a explicar eso es lo interesante de este debate y ese debate obviamente no se los voy a explicar aquí pero eso es lo que ha demorado un poco que ahora pueda ser una mini tesis es el que está digamos se está generando en educación superior en educación en general y es el análisis de todos estos problemas o esas relaciones ya no desde el punto de vista lineal sino desde el punto de vista espacial que es más o menos lo que tú estás diciendo entonces cuando uno empieza no es imposible lo que pasa es que tienes que cambiar el plano analítico a pasar de un plano netamente lineal a un plano espacial eso es lo que me ha llevado a mirar el análisis de este fenómeno llamémoslo macrosocial desde el punto de vista de las ciencias de la comunidad entonces en este momento estoy clavado mirando qué es lo que se entiende en educación por las ciencias de la complejidad y si efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es llevar conclusivo en la construcción curricular de hecho los principales estudios no se han hecho en educación superior sino en educación básica y media en la construcción curricular bajo o apoyados por las ciencias de la complejidad y no bajo la como dicen los expertos la geometría euclidiana entonces aparece en el concepto de fractales etcétera y por eso mi tesis inicialmente estaba mirando esa relación entre globalización y educación superior y gracias por tu comentario lo que está pasando es que se ha convertido en una sola cosa si eso es cierto tenemos que mirar qué compone esa nueva sola cosa llamada globalización de educación superior y no educación superior por un lado y globalización por otro entonces aquí está ese libro se llama Teoría de la complejidad y la filosofía de la educación editada por Mark Mezzo ahí hay un profesor canadiense que es el profesor Samara que precisamente habla de la construcción curricular en los niveles de educación básica y media asistidos por las teorías de la complejidad se lo recomiendo el profesor Maldonado aquí en Colombia aunque no ha traído los temas de las de la educación completamente las teorías de la complejidad de la filosofía de la educación he sido cuasi culpable y te la voto reposando y hay como como varias cosas que una vez está explicando esta parte yo no podría pensar que eso es la globalización de la educación porque se naturalizó el curso con la profesora Samara se naturalizó se impuso fue por inercia que terminamos respondiendo hay unas consecuencias frente a la educación pública o se alinea o se extingue y se lleva a ese sistema paribuado así desde lo que nos dice usted en Calcantil y toda la educación si va a ver el debate obviamente es muy fuerte otro de los temas que hemos estudiado aquí son todos los movimientos anti globalización que miran los análisis muy interesantes del profesor Guaventura Santos ustedes lo conocen sobre los temas de emancipación y de que nosotros podamos formular nuestra propia política independientemente de la imposición que por muchísimos años hemos tenido de las colonias ahí aparece todo el movimiento de la decolonialidad que tiene su asiderio en América Latina esos son producto de los movimientos anti globalización por eso yo puse ahí nueva globalización la política pública en educación en Colombia ha sido impuesta ha sido impuesta básicamente por los organismos internacionales que de una u otra manera han financiado el desarrollo de los sistemas de educación superior aquí en Colombia que es el otro documento que yo tenía para proponerles a ustedes pero ese documento que fue parte de otro examen de candidatura yo lo hice en inglés para una convocatoria que hizo la la sociedad de estudios comparados en educación americana y se va a publicar la universidad de Forkham en Nueva York que es la más o menos el equivalente de la universidad de Harvard yo hice el capítulo sobre América Latina y ese capitulito lo quiero explicar lo voy a explicar ahora tangencialmente pero no no se los no se los pasé de lectura digamos para esta para este ejercicio porque era un documento en inglés y no tenía la versión en español realmente no la tenía entonces dije no, más bien cuando hablamos con el profesor René y contigo dijimos no, yo les hago una ponencia que es la que les mandé que más o menos pone este contexto pero sí ahí hay un debate muy importante muy de fondo que se sigue desarrollando de qué manera la política pública hoy frente a estas realidades debe liberarse de imposiciones de los donantes o de los organismos internacionales que de una manera u otra han impuesto la política pública de acceso de calidad y de financiación de la educación en los últimos 20 años siempre entonces si uno le mete también el ruido del debate de la decolonialidad del poder de la emancipación del alteludismo aparecen tesis sumamente interesantes que también vale la pena estudiar un capítulo muy grueso de mi tesis es precisamente esa visión de la globalización y tu pregunta también es muy buena en ese sentido porque por supuesto el término está acuñado y uno podría yo podría perfectamente quitarle nueva globalización y ponerle globalización neoliberal y ya cuando empezamos a calificar la globalización de un lado o del otro pues entramos en un debate muy fuerte muy complejo que se está dando donde aparece lo que se llama la colaboración sur-sur-sur el sur global el norte etcétera etcétera el caso por ejemplo de la China que nunca ni recibía estudiantes extranjeros ni enviaba estudiantes al exterior hoy en día es un gran jugador en el escenario internacional de la educación con movilidad de estudiantes chinos que están obviamente estudiando en los centros de pensamiento mundiales donde se está produciendo la frontera del conocimiento y además han hecho toda una política pública para atraer estudiantes extranjeros ¿qué hay detrás de esa política? te preguntaría yo a ti de China y atraer estudiantes extranjeros en el caso particular de la China no en el caso China si no está interesada en hacer plata China está interesada en adquirir más soft power la política pública de Estados Unidos de China para atraer estudiantes extranjeros es netamente política mientras que la australiana es netamente comercial a China le interesa que una persona un investigador joven que estudie en la China primero conozca el lenguaje segundo conozca la cultura y cuando se regrese eso si se regresa no se quedan en la China lo que pasa con Australia tampoco se quedan en Australia no lo dejan quedar se vuelve pro-China digamos en términos minerales ¿es más o menos lo que es Israel? si claro es una forma de articular política el Reino Unido por ejemplo ahorita está en una dicotomía muy grande porque tiene un problema migratorio muy fuerte tiene unos problemas de seguridad muy grandes entonces por un lado hay una política migratoria que es muy cerrada pero por otro lado hay una política educativa que quiere ser muy abierta ¿cómo están conciliando países que tienen ese bono demográfico tan deficiente que son todos los países europeos para conciliar flujos migratorios de mano de obra no calificada con flujos migratorios de mano de obra calificada como hace los Estados Unidos entonces tú ya es una maestría en Estados Unidos hoy y ya está aprobada la ley de que te entrega con el diploma en la I-20 es un regalo americano tú decides ¿qué es lo que vas a decidir? lo más probable quedarte entonces si igualmente ahí hay un debate que es producto del interés que tiene en todo el lado de que discutamos estos temas entonces espérense pero no me voy a pasar a la definición de educación ¿por qué trasfronteriza? aquí en la otra parte digamos del ruido ¿a qué horas hacemos para que ustedes se deseen las cuatro horas seguidas? no 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 esto me parece un típico comandante perfecto no sé si voy muy rápido o aquí viene el tema este es el tema digamos que más le preocupó a la a la a la UNESCO a la UNESCO a la UNESCO también a la UNESCO a la UNESCO a la UNESCO pues ya va acá no va menos claro porque no sé si he ido contando pero entonces Colombia yo delimito ahí ¿cómo lo has visto? ¿cómo lo vemos? ¿cuál reflexión? ¿a qué reflexión han llegado? no eso eso lo vamos a hacer al final al final si claro yo les voy a dar todos los consumos claro vamos a ver qué es lo que está haciendo el país el país está enfrascado voy a adelantarlo porque ustedes no están de acuerdo en un debate sobre la calidad que a mí me parece que es una trampa internacional si tú escuchas los discursos de la actual ministra de educación independiente de su personalidad independiente de lo que sea pero es la ministra de educación desde que inició hasta hoy en un discurso de la ministra la palabra calidad aparece por lo menos unas 30 veces la pregunta es qué está entendiendo el país por calidad qué entiende el mundo por calidad y qué queremos hacer con la calidad de la educación en Colombia frente a todos estos contextos de ensamblajes y desensamblajes donde cualquier cosa que hagamos va a ser medida por una camisa que nos queda grande que se llama las pruebas PISA y si haces el análisis comparativo qué hizo Corea qué hizo Singapur qué han hecho esos nuevos países en función de entender la calidad de otra forma entonces tú le preguntas a la ministra qué entiende el país por calidad y toca referirse a un decreto X o Y donde simplemente sale aseguramiento de la calidad entonces ahí hay un debate interesante con una cuestión de verdad que yo no debería tener la nariz pero hay una cuestión que si la institución a ver si no se suma al punto de asegurar su calidad y por ser registrada no sé cuánto sí exacto la investigación nunca se ha hecho en el país serio porque la investigación es muy costosa no hay recursos para la investigación por supuesto de conciencia es aún doblado no es suficiente para fomentar unos procesos de investigación serios en el país pero hay un capítulo gigantesco de que todas las instituciones tienen que haber hecho investigación entonces ¿cómo se la inventan? para poder acreditarse entonces ahí hay toda clase de diuretas ahora el documento en inglés y les hago un poco los dos resúmenes de cuáles han sido en cierta forma la imposición de los países donantes del Banco Mundial inclusive la UNESCO de formular una política pública que vaya orientada a esos parámetros que ellos entienden de calidad de acceso de cobertura y de financiación de la educación que han sido digamos los tres grandes determinantes de la política pública de afuera dejando de lado otras cosas que involucran obviamente todo el sistema si entendemos la educación como un sistema complejo de educación entonces ahí hay que mirarlo entonces voy a hacer diez minuticos esto como para que ustedes quiero que vean es una cosa interesante que desde el año 2005 fíjense que han pasado ya diez años primero no se habla internacionalmente de educación superior se habla de educación terciaria al hablar de educación terciaria uno por simple lógica diría pues debe haber educación primaria y educación secundaria la razón por la cual se utiliza el concepto de educación terciaria pues es no solo por la clasificación que hace la UNESCO en ese sentido sino porque el Banco Mundial que es el que impone y exige que se utilice el concepto de educación terciaria o sea ustedes ponen en Google educación superior Banco Mundial y encuentran cien cosas pero ponen educación terciaria Banco Mundial y encuentran dos mil cosas es por el carácter integrador del sistema de los tres niveles porque la UNESCO plantea seis niveles digamos los tres niveles básicos de la educación entonces ahí hay un carácter de que que se está haciendo para buscar un factor integrador que vuelve y juega dentro de los análisis que se han hecho no es de carácter lineal sino espacial o sea hay habilidades de pensamiento que los jóvenes pueden tener que no necesariamente sean del nivel en el que se encuentran quien ha hecho eso de una manera además muy focosa es Ken Robinson ustedes han visto la conferencia del profesor Ken Robinson sobre la educación el profesor Ken Robinson de la educación hace además es con caricatura la conferencia ahí está la traducción en español es muy famosa ¿por qué el estudiante tiene que estar en octavo y el octavo tiene que pasar en noveno? ¿por qué de noveno a diez? si hay ya hoy en día en el mundo estudiantes que están en otras formas de pensamiento y están haciendo otra serie de cosas entonces aquí resolvimos que no entonces que ese muchacho lo que era era ser un genio entonces al ser un genio lo sacamos a una universidad o un colegio diferente entonces ahí también hay unos planteamientos muy interesantes de romper esa linealidad sobre la base de una integración espacial entonces la UNESCO saca una resolución donde fíjense en ustedes habla de educación superior no utiliza la palabra globalización porque ya la palabra globalización no era un concepto neutral utiliza educación superior y mundialización y la entiende ellos 2005 como promover fíjense por eso otra vez la calidad y el acceso a la sociedad del conocimiento con miras al desarrollo sostenible entonces ahí hay dos si ustedes miran esto es muy interesante primero es la educación superior el motor del desarrollo social estaba la relación importante para que sirve la educación superior y para que impactar la educación superior el banco mundial decía no financiamos la educación superior porque lo más importante eso ya lo cambiaron es impactar la educación básica y médica si un país puede asegurar la cobertura la calidad en la educación básica y media esa es la receta para el desarrollo y por supuesto dejaron de lado la educación superior ese es otro problema y eso se encarga es el Estado o los particulares entonces ahí entra el concepto de desarrollo y de desarrollo sostenible también es una palabra nueva de los años de comienzos de siglo visto la sostenibilidad ustedes lo saben no desde el punto de vista de mantenerse en el tiempo sino toda esa triple dimensión de lo económico lo social y lo ambiental etcétera etcétera y de hecho ahí surgieron las ideas cuando yo me vinculé al doctorado en el programa en el área en la línea de investigación de calidad de vida necesitan mirar todos los aspectos de la educación superior asociadas al desarrollo sostenible la calidad de vida en los debates con la profesora Rosalba los hicimos en esa dirección ahora el de nuestro pero lo más curioso de todo esto y fíjense que sigue la UNESCO en el discurso de la calidad tampoco se ha salido de ahí es que hace algo con la OSD fíjense lo sospechoso ya hoy 10 años después sacan esta resolución apoyada por consultoría de la OCDE que es el que hacen el examen de PISO los países ricos y la OMS sacan unas directrices en materia de calidad de la educación superior y fíjate lo que yo ya les he explicado ¿cuál es tu nombre? Wilmar de lo transfronterizo entonces aquí la OMS lo llama a través de las fronteras ya se estaba discutiendo en la Organización Mundial del Comercio los servicios transfronterizos lo cual me hace a mí digamos como no experto sino observador desde el lado de la educación que la OMS estaba en ese momento empezando a hacer un pequeño giro muy temeroso frente a unas realidades que se estaban dando en un escenario donde la OMS no era la detentora de la última palabra entonces se alía con la OMS da sus directrices las refiere solamente a la calidad de la educación superior y no solo otros aspectos e insinúa la palabra a través de las fronteras empieza a dar estas definiciones la enseñanza la enseñanza transfronteriza ahí si como el término técnico que es incluye la que tiene lugar en situaciones en que el docente el estudiante el programa la institución y utiliza una nueva palabra rarísima en educación el proveedor o los materiales pedagógicos es el gran negocio todos los textos escolares que se están haciendo en el mundo los señores de todos los libros que están incluidos en los currículos de los colegios o traspasan las fronteras de jurisdicciones nacionales es el concepto legal a jurisdicción acepta que se puedan traspasar las fronteras e incluye por primera vez el concepto de proveedor de servicios de educación netamente comercial ya no es solamente instituciones con las soluciones y dice la enseñanza superior transfronteriza puede abarcar la que imparten proveedores públicos o privados todos sin fines de lucro o sea que les da ya a nivel de la unesco digamos la licencia para operar cosa que antes estaba vedada en el ámbito de la unesco hablar de temas comerciales asociados con la educación como un servicio transable en una mercancía y explica mejor para poder explicar que es eso de lo transfronterizo dice comprende una amplia variedad de modalidades desde la enseñanza presencial que adopta en distintas formas como viajes de los estudiantes al extranjero o universidades extranjeras hasta la enseñanza a distancia no existían los blogs no existía la revolución de internet no existían las redes sociales en los principios no ha vuelto la UNESCO a sacar unas directrices sobre mi educación terciaria ni transfronteriza ni sobre las fronteras fue que el debate se quedó congelado la pregunta o es que simplemente el escenario superó la necesidad de directrices dadas por organismos internacionales en los cuales sepan transerlos esa es una pregunta de la restricción que dejo ahí para cumplir los 9 de las 9 del año muchas gracias ¿cuántos son de? ¿sí? voy a darte la palabra porque ya la pediste lo que hay y después me meto en la idea de la educación para el desarrollo porque hay como ustedes pueden ver y es lo que está surgiendo el escenario internacional para la formación de la política y es lo que digo en esos artículos solamente hay tres perspectivas la perspectiva de la educación para el desarrollo la perspectiva de desarrollos en los mercados la perspectiva de emancipador sí pero déjenos verla desde nuestras realidades y en su global sin la interferencia de una visión europeísta o neoliberal para compaginar digamos las dos visiones que predominaron en la depresión ¿ok? y hacer obviamente el debate o resolver las preguntas que ustedes quieran bueno pues como nosotros pertenecemos al grupo de política pública y algunos tenemos que ver como mentiras con el público desde nuestro ejercicio para decir que hay de las entidades en las instituciones como la universidad pedagógica que es producto justamente de la visión de política pública desde lo que usted está estudiando el doctorado de su propuesta y viendo obviamente rotulando acá la última frase de su seminario de estrategias de internacionalización ¿ha visto usted a visor desde el Ministerio de Educación Nacional desde la OPE de donde se hace la política pública si efectivamente esta política ha permeado a las instituciones de educación superior en cuanto a lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la movilización académica en cuanto a los programas en cuanto a las mangas de educación superior me explico ya analizamos al comienzo que esto es un fenómeno global gustenos o no independientemente de nuestra postura política la educación analizada de lo que comentaba usted ahorita que se está hablando de los tratados de libre comercio desde el Ministerio de Comercio y no desde el Ministerio de Educación Nacional si definitivamente el país está preparado si definitivamente el país el Ministerio de Educación Nacional está haciendo algo en cuanto a la modernización o en cuanto a la readaptación digamos de los planos de estudios o en cuanto a la verdad esa me parece que es una pregunta sumamente interesante la voy a mirar con detalle en la próxima semana frente a lo que me estás preguntando eso se llama internacionalización del currículo ese es el término que se utiliza y se utiliza también técnicamente el concepto de la internacionalización en casa ¿por qué? porque empezaron en la primera ola de la internacionalización empezaron las universidades a enviar gente la internacionalización en teoría era movilidad de estudiantes cuando pusieron ni siquiera la lupa sino mirar cuántos estudiantes internacionales estudiando por fuera había era el 1% de la población estudiantil imagínense era el 1% de la población estudiantil los europeos hicieron el mismo ejercicio cuántos estudiantes europeos tiene el espacio europeo o sea que estén en Europa pero que estén estudiando fuera de su lugar de origen y era casi el 20% o sea el 80% no se estaba moviendo entonces la pregunta la formuló el profesor un profesor creo que es sueco holandés de apellido un milse yo tengo el documento con muchísimo gusto se los paso que se inventó el concepto de la internacionalización en caso o sea no podemos dejar por fuera de estos procesos de internacionalización en el caso de Colombia el 99% que no tiene la oportunidad de viajar y en el caso de Europa el 80% que no está viajando entonces ahí surgen nuevas visiones y enfoques de traer la dimensión internacional alzaron de clase eso es lo que se llama la internacionalización del currículo sobre eso obviamente hay una cantidad de debates de qué es internacionalizar el currículo y qué es lo que hay que traer para meterlo en la construcción curricular y enseñárselo a los jóvenes lo primero que se les ocurrió a las universidades ¿cuál sería? afianzar la enseñanza del inglés pero ya no como un curso de inglés allá donde usted tiene que ir sino elementos inclusive clases dictadas en inglés con profesores internacionales cosas de esas naturales entonces ahí aparecen unas mezclas sumamente interesantes que yo se los voy a mencionar y que de hecho para anticiparlo o para que ustedes digan venir la próxima semana vale la pena lo voy a anticipar lo voy a mostrar el modelo que construimos para la el instituto politécnico de Putumayo como política del ministerio de educación a través de ASCUR o sea el ministerio de educación nacional dijo las universidades se están quedando muy corticas en coger la dimensión internacional como parte de las políticas de las universidades entonces vamos a ayudarles ¿quiénes eran las universidades que habían hecho algo sobre internacionalización? pues las universidades privadas y las universidades de los Andes entonces la universidad de Rosario la universidad de los Andes la universidad javeriana tenían ya oficinas internacionales etcétera la académica tenía y ha sido pionera y tiene en eso todavía todavía está grande pero había una actividad de las universidades pequeñas que tienen toda una serie de realidades y el ministerio sacó el proyecto y yo me pedí yo estaba trabajando buscaron algunos consultores hicieron esto con ASCUR y yo me pedí las universidades o los institutos de formación técnica y tecnológica que estaban en las fronteras y hice uno para el ICER el Instituto Superior de Educación Rural en Pamplona y otra para el Instituto para la ¿si hacemos el nombre? el Tecnológico del Putumayo el director ahora cancó el nombre pues fíjense lo interesante con ellos armamos este muñeco que lo voy a explicar la próxima semana y ahí está obviamente fortalecer la institución y mirar que se hace de verdad como una política de internacionalización porque hay universidades que simplemente responden intuitivamente además pasaba mandaban al doctor eso yo lo llamaba el efecto Beckham ahora lo tocará llamando el efecto Messi ¿cuál es el gran campeón de la nacional ahora? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mandaban mandaban a la universidad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a hablar de un buen nacional yo le aposté a Junior con todo respeto como buen hincha de millonarios miren lo que estaba pasando hace unos años cuando no había política de internacionalización llamémoslo el efecto Messi o el efecto Ronaldo o el mal cambio la universidad enviaba a un profesor que había hecho una trayectoria importante al exterior a hacer su doctorado y el profesor con un sentido de pertenencia a su institución volvía y por supuesto generaba toda una serie de nuevos procesos inclusive de investigación de formación docencia y de proyección de la institución muy buenas ¿por qué? porque ya había tenido exposición internacional creaba unos buenos grupos y obviamente sus compañeros de tesis y de trabajo ¿dónde estaban? pues en la universidad donde él había estudiado entonces traían al profesor visitante a todo mientras estaba ese profesor en la universidad la universidad metía los bolos pero se iba el profesor el profesor empacaba en su maleta el grupo de investigación los libros los artículos todo y se iba a otra universidad a meter los bolos allá en esa universidad y eso era lo que valía es natural ¿cuánto paga una universidad por el pase de Falcao? perdón no una universidad ¿cuánto paga y eso eran las situaciones digamos esporádicas que había internacionalización pero aquí ya tocó armar el muñeco el otro era la dimensión académica y curricular y ahí aparece la internacionalización del público ¿ves? el otro era la ciencia hay que sacarlo y si uno lo mete y lo mezcla la investigación hay que tratarla de manera diferente tiene unas dinámicas diferentes por lo menos fue lo que vimos allá entonces miramos este aspecto el otro que es una tendencia y el otro lo que caracteriza a esa universidad en su contexto porque ya una de las cosas que hizo la internacionalización de la educación no se habla de internacionalización sino del mundo moderno es que rompió las toras de Marfil las universidades eran campos absolutamente cerrados entonces existían las tribus académicas cada cual cada chief es dueño de su tribu académica esto está haciendo que se abran más que haya más colaboración y ahí es donde aparece el concepto de la transdisciplinaridad que no era un concepto que se trabajara con la fuerza como se trabaja hoy y este libro que hemos circulado sobre las ciencias de la complejidad es muy claro la importancia de la transdisciplinaridad para la producción de conocimiento nuevo y efectivamente pues todas estas facultades ahora de nanotecnología pues actualmente son una mezcla de lo que fueron las facultades de biología con las facultades de ingeniería etcétera etcétera pero esta es como nuestra receta de la próxima semana donde aparecen unos modelos que que vale la pena que los miremos ok alguna otra pregunta así ya después del cafecito que ustedes me quieran hacer entonces quiero pasarme a la primera digamos la primera gran preocupación esto es interesante ver porque el debate todavía existe y es la visión de la formulación de política pública en educación sobre el entendido de que la educación superior es el motor del desarrollo social ese es el punto de partida ya lo disinué que la formulación de la política pública que se hacía en el siglo pasado a finales del siglo pasado porque está financiada utilicen el término que quieran de los organismos internacionales llámese Banco Mundial UNESCO lo que fuera estaba basada en la tesis de que el desarrollo había que hacerse sobre la base de impactar la educación básica y tercera sin embargo cambia entonces el modelo y dice no señor si no se impacta la educación terciaria no hay desarrollo ¿por qué razón? aquí aparece un cuadrito que yo adapté de un del instituto de política en educación en educación superior de Washington curiosamente este cuadrito muy similar lo vimos en un documento de hace un año de los británicos y no sabemos quién fue finalmente el que lo apropió pero yo este lo hice en el 2005 en fin aquí está el cuadro de cuáles son los beneficios que produce la educación y entre todos compagina el contexto de lo que debe ser una política de educación superior en función del desarrollo por los beneficios tanto económicos como sociales que da la educación superior potenciaria ya lo llamaban y en el ámbito público y en el ámbito privado no sé si quieren que al día haga el karaoke a esta diapositiva pero se los puedo hacer porque para esos siglos videojiles han sido maravillosos para llegar a convertir al profesor en un karaoke pero hay cosas que me parecen interesantes ¿ah? tú has tenido profesores karaoke pero miremos desde el ámbito social y público que es interesante que son los planteamientos que se hacen si usted impacta y desarrolla y fortalece políticas públicas en el nación superior o la hace en desarrollo digamos la teoría hay una reducción de las tasas de criminalidad generación de mayor emprendimiento liderazgo y gobernabilidad social mayor participación cívica y democrática o sea personas que tienen educación superior hacen servicio comunitario apoyan a la beneficencia pueden ser filántropos en fin hay un aumento de la calidad de vida la persona entiende su situación de calidad de vida hay una mayor cohesión hay una adaptabilidad al cambio etcétera etcétera sin embargo están los otros donde dicen bueno y si esto es así pues el Estado debe financiar la educación superior para lograr los objetivos de desarrollo y de alcance social muy grandes pero llegan otros y dicen sí muy bien miremoslo desde la perspectiva del desarrollo pero también el individuo se está beneficiando o sea que el individuo a la larga debería pagar algo por los beneficios que la educación le está proveyendo porque si uno la mira solamente desde este ángulo desde el punto de vista público pues está muy bien entonces aparece la versión del lado privado donde dicen bueno cuáles son las posibilidades hay mayores posibilidades de empleo un aumento de nivel salarial y una contribución ordenada a la salud y la función una de las cosas que el país ha tenido precisamente es que no teníamos una cobertura social no había unas políticas y ahí es donde empiezan a convertir las políticas de educación y de salud que siempre iban separadas ahora es muy importante involucrarlos no voy a hablar de política en estos días cuando el presidente Santos le preguntaron bueno en sus locomotoras donde está la educación parece que no ha metido como locomotora la educación bueno ya nadie habla de locomotoras pero no sé si sean frutuoses o qué no, no, no es que la educación son los riesgos para que anden las locomotoras no y le preguntaban a la ministra no, esto no es un problema de desarrollo económico sino es un problema de calidad entonces a mí a veces me preocupa un poco de que la visión que se tiene en la formulación de la política pública en función de lo que sale del ministerio de educación es una política de calidad que pareciera que no se quiere ensantar en un digamos una meta política que vaya en función o al desarrollo o al mercantilismo o a la emancipación o a lo que ustedes quieran porque efectivamente hay países que sí lo han hecho por ejemplo Corea la política de Corea no es de calidad la política de Corea era de desarrollo ¿en función de qué? de generar unos procesos no solamente de calidad sino de investigación internacionalización de la ciencia de acceso de movilidad muy grandes y lo lograron en un tiempo la política de Finlandia por ejemplo que estaba de primero en las políticas de educación etcétera ¿de qué era? de individuo porque sabía que todos estos beneficios de la educación estaban íntimamente determinados en una persona que hace mayores contribuciones tributarias obviamente un finlandés paga el 80 o 60% de sus ingresos entre el 60 y el 80 de sus ingresos se los pasa al Estado en impuestos vaya la base tributaria colombiana a quitarle unos 10% de sus ingresos y uno ya dice bueno ¿cómo hacemos para voy a utilizar la palabra correcta eludir impuestos porque hay impuestos superados entonces me aparece unos aspectos que probablemente empiezan a tener un efecto muy importante y vemos dentro de las visiones que se tienen del papel de la educación visa desde el punto de vista del desarrollo humano esto ha cambiado yo entiendo pero también había más posibilidad de innovación a nivel de que ya hay pues más ah bueno si 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 claro si si por eso por ejemplo colciencia estaba metido lo que les estaba contando en los procesos de transformación productiva claro cuando surge todo esto no ha pasado por esa gran revolución o esa gran fuerza que les mencioné de lo que fue la revolución del internet vista desde el punto de vista de Facebook Twitter Google como ya una red es muy articulada del conocimiento pero sobre la palabra innovación no 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 pero puedes utilizar pero tienes toda la razón una de las cosas más de los cambios que ha habido para poder solucionar el problema aquí voy a simplemente no quiero entrar en ese debate o que ese debate siempre termino peleando es la que si la educación es un bien público o un bien privado o si más bien la educación es un servicio público o privado quien debe proveer quien debe pagar por la educación ustedes tienen varias respuestas no bueno me encantaría conocerlo porque ahora les voy a mostrar cuál es la nueva solución tú no ahí nos falta el problema de la equidad bueno es una solución que usted no es mucho cuando hay índice de equidad nosotros somos campeones de equidad hay un debate hay un debate también gracias por mencionar a mí se lo olvidó mencionar dentro de los grandes digamos pilares de lo que debe ser la política pública en educación vista desde digamos la imposición de afuera era calidad acceso y financiación pero ahí hay que hacer un capitulito frente a la distinción entre equidad e igualdad porque muchos consideran que el conocimiento no está distribuido legislativamente hay que buscar y desarrollar los talentos y obviamente la batalla de los talentos es la batalla en la cual hoy estamos en 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 acuerdo un curso que hice en argentina de la de la de la de la de la oe uno de de sus profesores era el profesor pérez lindo que tenía un libro muy interesante que lo llamaba la batalla de la inteligencia ahora sacó uno donde habla de la batalla por los talentos que es una cosa totalmente diferente en la innovación está pasando voy a hacer el dibujito porque vale la pena tú lo mencionaste porque está impactando una nueva visión de la educación que es la educación como un bien público global el profesor Simon Marginson es el grande digamos la persona que ha escrito a nivel académico de alto nivel más seriamente sobre este tema lo que él está diciendo la educación superior es un bien público global ¿y qué es lo que está pasando? pues obvio todas estas nuevas redes de conocimiento están generando procesos ya no de competencia sino de colaboración algunos lo llaman ¿no? co-petencia para meter por ahí la palabra colaboración ese es un engendro ahí de que hay que colaborar y competir pero vuelve y vuelve además de los beneficios que genera la educación superior cuando ya lo pasas al plano de la de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento lo que aparece en el mundo de hoy es la innovación porque claro entre más le inyecte yo conocimiento a mis productos a mis servicios y a mis procesos si se quiere digamos en términos generales bueno claro eso sería interesante ¿cómo podría uno calificar? no se me ha ocurrido nunca pero me encanta lo que acabas de decir ¿cómo cómo podría uno medir la calidad de la política pública en función de que haya procesos de innovación para mejorar a la gente? o sea la innovación en el currículum la innovación curricular ¿cómo la mide uno? te voy a mostrar cómo se está midiendo a nivel comercial la innovación porque es donde sale el debate de la sociedad de la economía aquí llego yo invierto muchísima plata porque aquí está la sociedad del conocimiento utilizo la palabra acá de knowledge mucho dinero porque yo necesito ver qué le voy a meter y supongamos que es un producto pero una vez que yo esto es como un sándwich hago algo creativo o lo que sea con ese conocimiento para transformarlo en algo nuevo o otra cosa tengo que pasar a una segunda etapa o una tercera primero la idea la desarrollo hago el prototipo o lo que sea y aquí ¿qué hago? la lanzo al mercado si el mercado no me la remunera no es una innovación es una muy buena idea que no tuvo éxito o sea la esencia del concepto de innovación son los mercados obviamente productos servicios y tú has incluido ahora el concepto de individuo vamos a ver sería que el éxito de una innovación curricular es que el individuo sea mejor individuo que sea un ciudadano formación en valores formación integral todos esos apellidos que ahora se le pone a todo educación integral educación en valores educación para la ciudadanía educación para la inclusión sería eso las variables de medición entonces la curva de la innovación es así ¿por qué? porque en el momento en que sale al mercado y el mercado la remunera imagínense ustedes el iPod lo saca el señor Steve Jobs que es como el referente mental que tenemos de la innovación no sé por qué inmediatamente esto empieza a venderse en el mercado y por supuesto esta curva de ascensos enorme nos llega un momento que ya deja de ser una innovación ya la tiene todo el mundo o sea el iPhone 6 ¿qué innovación es? seguramente si trae baño uno dice bueno ya más útil pero mientras no lo traiga el iPhone 6 será un poco unos acústicos pero el iPhone 1 si fue una innovación ahora voy a meter otra palabrita que vale la pena que la reflexionemos y entonces ¿qué fue lo que hizo el iPhone 1? coger todas las propiedades del iPod y metérselas al teléfono para volver a ascender y ustedes ya saben que ya los iPods son unos juguetes de museo que ya nos están produciendo porque todas las características que tenía más otras y ahí aparece un concepto nuevo por estas formas de análisis de la innovación que se llama la innovación disruptiva esto se ha vuelto la palabra de moda ¿descriptiva? sí la innovación disruptiva o sea todo lo que hay que hacer ahora tiene que ser de carácter disruptivo que en cierta forma además de ser innovación crean nuevos mercados eso es lo que hace que sea exitoso eso eso traído al plano de la educación es lo que yo llamo la educación sin paradigmas porque uno tiene la tendencia de una manera otra porque nos movemos en comunidades científicas de aferrarse a un paradigma una de las cosas que están diciendo que están haciendo los análisis en las ciencias de la complejidad traídas a la educación es que la educación debe hacerse sin paradigmas que el pensamiento no es lineal el pensamiento es espacial que hay alguna serie de turbulencias que es la palabra que uno utiliza y es un poco la geometría fractal no me van a preguntar ustedes si están en ciencias porque yo estoy en las ciencias sociales pero ya como ustedes pueden ver eso va a ser mi próximo documento para el otro examen de candidatura que me hace falta es hasta que punto tenemos que coger en la educación en ciencias la salir de la geometría euclidiana y pasarnos a la geometría fractal o sea no es eso frente al carácter complejo dinámico diverso intercultural interdisciplinario transdisciplinario de la educación a mi me parece que frente a lo que tu has dicho una innovación disruptiva sería pensar en una educación sin paradigmas y aparecer por otra cosa totalmente diferente yo creo que eso es lo que estamos esperando yo me acuerdo que Hernando me decía hace varios años que el paradigma de la educación estaba cambiando pero ¿cuál es? entonces eso es más o menos un poco esta primera vamos a ver esta primera parte donde sí quiero que me dejan más preguntas frente a eso yo digamos para terminar y dejar un poco la reflexión ahí tenía el artículo de todas las manos se los voy a enviar es fácil de mirar aunque está en inglés pero hay algunas cositas yo traté de hacer el ejercicio en ese momento en 2006 de cuál era la dinámica de mirar lo que estaba haciendo la UNESCO con la fuerza en la OMC porque estaba ese digamos gran choque de trenes que se los mostré en la definición que hace la UNESCO a través de las fronteras en la educación tercera y etc de cómo podría ser el muñeco yo este este cuadro lo hice por nunca la de esa mujer o sea siempre tuve el deseo hizo quedó consignado hice algunas referencias en un en un ensayo publicó con ciencias muy pequeñito tengo la versión digital también con mucho gusto se los hago llegar que se llama educación tercera transfronteriza donde hice más o menos una una o sea traté de hacer alguna relación de acuerdo ustedes me pueden ayudar inclusive a desarrollar yo dije bueno acepto el concepto de educación tercera transfronteriza bajo la visión del desarrollo pero también mercantilista la otra la educación como un bien transable muchos lo han llamado la mactonalización de la educación la mercantilización de la educación ahí está Colombia no en términos de política pública para darte la respuesta todavía no ha hecho nada visible diferente de dejar en la ley 30 esa medida disconforme frente a la movilidad de instituciones de educación superior o sea no se puede establecer aquí una un campus satélite de la universidad de Harvard y cobrar todavía no pero si están apareciendo conglomerados de inversionistas que compran una universidad no una fundación no se puede vender entonces ¿qué compran? compran el poder en los consejos directivos de esas fundaciones y es a partir de ahí que administran no solamente la gestión sino los recursos esto que estoy diciendo puede ser hasta sacrílico en términos con los pero eso es lo que está pasando entonces el dibujo que yo hice es bueno de un lado está el sistema del otro lado está el gobierno y aquí estamos hablando de una educación terciaria transfronteriza donde hay elementos que aparecen en el escenario como nuevos proveedores de educación superior con ánimo de lujo redes universitarias que las empezaron a ver el internet en sus albores se desarrolló fue más que cualquier otra cosa por universidades que empezaron a poner sus páginas web y colaboración y ahí aparece esto esto se ha fortalecido por eso ahora estamos en el escenario de colaboración y sobre esa tesis es que el profesor Marlinson habla de la educación como un bien público global vale referencia la próxima semana sobre eso y por supuesto los sistemas de calidad de aseguramiento pero en función del reconocimiento tú me estabas mencionando ahora el caso del SENA el caso del SENA de buscar el reconocimiento y acreditación de sus programas no es otra cosa que poder insertarse en la educación superior porque es una entidad del ministerio del trabajo que lo tenía no yo no estoy de acuerdo porque una cosa es homologar y otra cosa es reconocer y la tendencia mundial no es homologarse sino reconocerse es una forma mucho más amplia de ver las cosas cuando es homologarse uno saque al metro usted estudió matemáticas si, si, si a ver muestre que estudió ah no pero es que las matemáticas que editamos aquí son diferentes la matemática uno de aquí es diferente a la matemática uno de su otra universidad entonces usted no puede encontrar inclusive ese espacio en transferencia bueno sociología uno aquí esta facultad es diferente a la sociología uno de allá y al sacar un invento nunca cual mientras que el concepto de reconocimiento está basado en la idea de que yo creo lo que usted ha enseñado y lo reconozco entonces si yo pongo el celador aquí y dice aquí solamente entran los que tengan corbata roja pues seguro que solamente van a entrar los que tienen corbata roja pero si yo digo aquí entran mis amigos entonces ahí cambian las variedades yo creo que hacia allá debemos ir y que los sistemas de calidad sean mucho más flexibles basados más en el reconocimiento entre pares académicos y universidades en sí mismas que entre que con el metro de la vulneración sobre eso hay muy 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 buenos documentos sumamente buenos ¿por qué hay profesores en la universidad de los Andes que se reciben con el título de la universidad de Harvard y no le piden que los homologuen en el ministerio de educación? porque la universidad de los Andes reconoce al académico de la universidad de Harvard así que el título esté o no homologado pero hay universidades que dicen no voy a haber estudiado en la universidad de Harvard pero si no me trae el título homologado entonces vamos allá al ministerio de educación y saca en el metro no vamos a colocar un título de la universidad de Harvard no sé si la universidad de Colombia lo ha hecho o el ministerio lo ha hecho o no pero sería grave pero eso está más anunísimo que no había tenido título porque tenía entonces de la universidad hace 5 años otro fenómeno para hablar de títulos perverso de la internacionalización de la educación superior es lo que se llaman las fábricas de diplomas pues perfectamente ahorita por internet pagar 100 dólares para que te manden un título de doctor de cualquier universidad de las que ofrecen ahí por 100 dólares en un díselo más me salió la consecuencia de la organización yo casi que desconocé la mundialización diría yo ah bueno me gusta que has combinado esas dos tengo ahí no hay diferencias si me corro miando algo cuando dijiste un sacrileño pensaba en cuando la he leído en lo que nos ha adelantado el profesor René de de esa reconfiguración de o como se eligen los rectores y como se conforman los museos para que de pronto la luz de lo que esté haciendo y cuando te detienes ahí específicamente en esa parte lo que te haría pues buenos elementos a la hora de si el gran universitólogo americano era el señor Clark Kev fue el que siendo creo que rector de la universidad de Columbia estoy seguro transformó las universidades americanas en lo que son hoy o sea las mejores universidades del planeta en términos de educación están de primeras en los rankings él fue carátula de la revista Time que estaba tan mejor que el Papa estaba en el carátula de Time y hicieron una entrevista y le preguntaron bueno señor que hace un rector en los Estados Unidos y dijo lo siguiente el rector de la universidad americana se encarga en el verano de que el sistema de aire acondicionado de la universidad funcione perfectamente y en el invierno de que el sistema de calefacción funcione en la universidad perfectamente entonces pues solamente ante esa respuesta no ah y dijo y distribuir los puestos de los parqueaderos de los profesores senior en la universidad muy sarcástico lo que estaba diciendo es que el rector ha perdido fuerza en organizaciones que se han horizontalizado porque las universidades americanas lo que han buscado es que proliferen las tribus académicas nosotros vivimos en un mundo absolutamente centralizado donde el rector tiene que saber de que calibre son las láminas de los cupites que se van a poner mañana cosas de esas no estoy imaginándome cosas no y entonces empieza a surgir un problema muy fuerte donde los lectores se mueven en mundos apartes eso lo voy a mencionar que fue parte de la reflexión donde atienden a su consejo superior y de esa atienden sus comunidades académicas entonces pareciera que fueran dos mundos totalmente diferentes y donde las calidades y las condiciones del rector es un buen gerente y existe la gente que cree que las universidades deben manejarse como se maneja una empresa como si fuera una empresa y entonces desconocen las características diferenciadores de lo que es una universidad comparada con una compañía o una empresa o una multinacional y también empiezan a desconocer un poco todo el papel que juega la academia desde el punto de vista de las fábricas del conocimiento entonces empiezan a convertirse en dos mundos políticos el rector manejando una empresa respondiéndole a una junta directiva que es un consejo académico que tiene unas fuerzas de poder y allá abajo que reinen las tribus académicas ojalá el caos entonces cada decano o cada director del departamento es el dueño cerrado de su tribu académica ahí hay unos temas sumamente interesantes de lo que significa la gestión universitaria y vale la pena mirarla pero dice que no es suyo un documento pero lo trae la gobernabilidad gobernabilidad sí 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 gobernabilidad y gobernanza no no pero usted dice en la propuesta que hace al final de la propuesta que debe haber una gobernabilidad ah sí 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 ya te lo voy a decir gracias por recordar es un término muy interesante en la propuesta que ya sí eso me sirve de abrebocas para lo que vamos a hacer gobernabilidad favorable sí 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 eso tiene que ver esto es lo que vamos a manejar esta próxima semana tiene que ver con eso otro fenómeno de la de la globalización de la educación superior son palabras como esta universidades de clase mundial universidades en el top ranking le preguntan al rector de la universidad de los Andes qué tipo de universidad es lo primero dice es que es una universidad de clase mundial o es una universidad que está en el top ranking de las mejores universidades de América Latina que vamos por allá en el puesto 200 o 300 se empieza a aparecer la universidad de Sao Paulo pero en el ranking de los 500 de de Shanghai no en el ranking de no sé qué entonces fíjense el problema este es un concepto que desarrolló el profesor Hamil Salmi que ha venido aquí a Colombia que estuvo aquí hace 15 días en el 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 para hablar sobre el futuro de la educación y él era en ese momento hoy en día es consultor el profesor Salmi era el director de educación superior del Banco Mundial lo reemplazó Francisco Marmolejo mexicano que era el director del CONAGEME que es la alianza de las universidades de NAFTA Estados Unidos y México el señor Salmi dice miren para ser una universidad de clase mundial las recetas son tres cosas primero genere tiene una gobernabilidad favorable ahora les digo que es el otro es consigan plata entonces si plata no hace nada es lo que es lo que estaba hacia donde iba el director debe asegurarse de que funcione el sistema de 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 calefacción y de de aire acondicionado es por eso ¿no? y promueva toda la parte académica entonces la gobernabilidad favorable es deje hacer es muy colombiano deje así señor rector o sea es dejar que las comunidades en cierta manera se auto regulen se autogobierren en función de unas directrices muy claras que tiene la universidad sobre su misión y hacia donde bajo eso es lo que Salmi llama la gobernabilidad favorable yo tengo el librito en la versión electrónica en español y ahí hay un cuadro que saca Samuel Jalvi de qué es qué son las universidades de clase mundial porque además dice otra cosa se han quebrado universidades en la segunda versión del libro que sacó que no la necesito la tengo muestra 5, 6, 7, 8 casos de universidades muy grandes en el mundo que se quebraron que se desaparecieron por cuestiones de gobernabilidad no voy a mencionar universidades aquí en Colombia pero hemos tenido uno muy reciente y otro del pasado que creo que ustedes conocen de universidades en la escritura están en la sede de una de esas en la parte de abajo de la escritura y ahí está pasando o el caso también lo mencionas algo de compañías empresas multinacionales que le han pedido a sus gobiernos que les hagan universidades es la universidad de Olin en Finlandia que la multinacional Nokia le pidió a los finlandeses que los construyeran en ese proyecto donde estaban aquí porque ya empieza como se rompe la la torre de marfil el papel de las universidades no en el desarrollo sino en la región este cuadrito esta bolita que tengo acá es precisamente una de las dimensiones del modelo de internacionalización que hemos mirado que mira exactamente la universidad en función de la región de su región pero como a nosotros lo que nos gusta competir el eje cafetero tiene más de 25 universidades que compiten entre 100 y de qué tamaño es el eje cafetero entonces el laboratorio de la universidad X que está desocupado de 5 de la tarde a 10 de la noche no se lo presta a la universidad X a la universidad Y que no lo tiene para que sus estudiantes puedan aprovecharlo eso va a tener que romperse cómo va a ser los procesos de colaboración y alianza entre las universidades de hecho los planes de la universidad y los que son los modos que están empezando a mirar en eso y eso está ahí pequeñamente formulado usted se oyó en la noticia que sacó conciencia del hecho de que el instituto Marx-Planck iba a venir a la Junta de Colombia va a poner por primera vez a la Universidad Nacional y a la Universidad de Antioquia a trabajar juntas en un mismo objetivo lo cual quiere decir que la investigación en el país no van a poder hacer las universidades solas sino trabajando o contribuyendo en la investigación lo cual quiere decir que va a haber unas universidades federadas las universidades del Estado y de golpe universidades privadas por lo menos eso habrá que pensarlo cómo se va a construir el conocimiento en Colombia rápidamente para dar el salto a esa de la innovación sobre la base de competir y excluir los universidades en vez de colaborar si aceptamos la tesis de que la educación es un bien público nacional y global ese es un tema que hay que mirar entonces tenemos 15 minutos para preguntas fue lo que Amazon nos ha acordado no quiero acelerar muy rápido porque he traído cosas de la y ahí aparecen los documentos como estamos en la era de redes yo ya en Twitter hice un hashtag que se llaman hashtag yo sé que todos ustedes tienen Twitter yo también nos toca exacto es facilísimo entonces yo puse uno que se llama globalización de la educación superior y el nombre de este grupo que es Politea entonces si ustedes van a Twitter y quieren hacer comentarios o citar cosas yo estoy metido en dos mil cuentas de Twitter de educación superior y obviamente ya tuiteé anoche una una un 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 mensaje donde dije que estaba en la en la Universidad Pedagógica Nacional y hice el link de las conferencias por eso se ponen numeral GESPOLITIENT ya está el primer tweet mío donde encuentran el link para ir a la a la a la presentación que les estoy mostrando y ojalá obviamente yo no voy a calificar este seminario porque ya acabamos pero entre más tuiteen no a la manera de una persona que tiene el mismo apellido mío pero no tenemos nada que ver no pero colocarnos de una manera razonable aceptamos cualquier cosa pero por ahora hacer tus preguntas o comentarios por supuesto de esta primera parte en el transcurso de lo que nos ha comentado usted dice la globalización parece un término como un sector y esto se ha transformado ha pensado en entonces en cambiar su nombre de globalización o sea como usted mismo vio la necesidad hasta de cambiarle por nueva globalización porque ya globalización uno dice desde donde me van a hablar exacto no se puede hacer se pone prevenido porque lo dije la globalización no es un concepto neutral exacto si a mi alguien me va a decir voy a hablar de imperialismo proyacil y yo le digo ya sé desde donde me van a hablar se pone ya ¿ha pensado usted en cambiar el nombre de globalización yo quisiera por eso lo cambié a ver varias cosas primero la globalización no es un concepto neutral como mencioné viene de las ciencias económicas y ahora estoy cargada de todo lo político que ustedes quieran uno podría asociar la globalización con el modelo neoliberal con el modelo europeísta o americanista del consenso de Washington una serie de cosas que son los que han sido el motivo de los ataques de los movimientos antiglobalizaciones ¿eso está impactando las políticas públicas? sí ¿por qué? porque mucha de la política pública se ha formulado en educación superior basada en esa visión que es una visión aperturista y mercantilista de la educación tú me hiciste una reflexión ahora de la mundialización y globalización ¿existe diferencia? la respuesta es no la globalización es una palabra en los ajona y la mundialización es una palabra latina que utilizan los franceses para decir lo mismo entonces si tú vas a Google y pones globalización con Z encuentras muchísima información de la visión de la globalización de los americanos y si pones globalización con S que también existe aparece muchísimo de los europeos y particularmente de los anglosajones pero es lo mismo y si uno pone mundialización aparece muy poquito en inglés algo en español pero una riqueza enorme en francés porque es los franceses se refieren a la globalización como mundialización hasta ahí no hay problema lo que pasa es que el hecho de los acontecimientos de las torres gemelas en el 2001 que impactaron el mundo tan fuertemente nos hicieron reflexionar en qué época estamos entonces ahí es donde aparecen las ideas o las tesis de construir direccionadores del cambio para saber si estamos en una misma época ya no es en globalización o en un cambio de época hay muchos yo soy uno de ellos que creo que estamos en un cambio de época y que a esa época le debemos dar otro nombre no voy a ser yo pero va a ser un gurú que le cambie el nombre ya creo que apareció uno que le cambió el nombre que es el profesor Jeremy Rifkin que lo llama dice que el modelo capitalista fracasó y que por lo tanto los paradigmas sobre los cuales se han formulado todo estrategas empresariales políticas lo que sea deben totalmente revaluarse y lo llama si se me olvidó el término pero utiliza la palabra colaboración o sea aceptemos yo no sé si eso ya depende de cada cual cada enfoque si uno piensa que estamos en un cambio de época o una época de cambios y cómo llamarlo y si todo esto debe formularse bajo el modelo capitalista occidental o si esto ya eso no tiene sentido parece que los mismos capitalistas occidentales consideran que ese modelo también no tiene sentido y están en busca de otro ahí lo están formulando es uno basado en la apertura y la colaboración el profesor Jeremy Rifkin en una conferencia hace un mes le dio un nombre pero es que no me acuerdo el apellido de esa nueva era o de esa nueva época pero si está basado en los principios de la apertura transparencia empoderamiento de las personas en el caso de los muchachos que utilizan sus celulares para salvar sus vidas empoderamiento de las personas probablemente el hecho de que las personas ya puedan poder subir todo su contenido en internet interactuar han empoderado a las personas el otro es el mundo abierto del open source el copyleft del commons o sea del conocimiento libre y no la propiedad privada y la propiedad intelectual y el otro el concepto de colaboración esos cuatro elementos es lo que Don Tascott considera que son los cuatro principios de la apertura y él utiliza una analogía muy linda en sus estudios sobre este tema que es los famosos estorinos en Escocia no sé si ustedes han visto cómo se comportan en los atardeceres en Escocia en el verano aparecen millones de pájaros que vuelan por encima de las colinas todos en una misma dirección de una manera ordenada con unos patrones que tienen sentido pero sin ninguna idea entonces él se pregunta ¿será que nos estamos moviendo hacia un mundo donde esto no es en función del liderazgo de un solo individuo que lleva a todos sino que es producto de unos procesos de colaboración que funcionan sobre la base de la confianza de que todos saben que van para donde tienen que ir sin que alguien se los tenga que decir que en sus propios DNA exista ese sentido de direccionamiento que se da sobre la base de colaboración es muy interesante muy interesante aquí tengo el nombre lo que si yo estoy tratando de hacer en mi tesis es no meterme por el debate político economicista sino tratar de decir en los últimos 10 años que lo que les he mostrado es una película que va más atrás es ¿qué es esa cosa nueva? que pues yo la he llamado globalización de la educación superior pero que me encantaría llamarla de otra forma pero como no existe la palabra lo que si voy a tratar de demostrar en la tesis es que metido bajo la óptica de las ciencias de la complejidad puedo mostrar de que no es que hay interrelación entre globalización y educación superior sino que ese nuevo fenómeno ese nuevo sistema complejo tiene unas características que pueden descifrar lo que realmente es eso es más o menos lo que está haciendo ¿otra pregunta? bueno vimos el objetivo muchas gracias entonces nos vemos nos vemos en el otro jueves en el salón 302 302 vayan a Twitter que es politia ¿suena bien o no? sí sí ¿no? la verdad es que aprendí que porque asumió ya el nombre está en Politeja Politeja es en Politeja ¡Gracias!